Otra vez, haciendo lo que mejor se hacer Sin alma pa' ser, pisando cadáveres Van a ver, como les subo el rap al carrusel Jugue de este matel, con el flow de Rapunzel Así de cruel, en el papel no saben que hacer Buscan mayor calibre y no lo pueden obtener Tengo la bomba atómica y no la quieren creer Tu rap es pa' la calle o pa' las perras de burdel Oh, jet, one, six, in the paper, I get No es rap pa' que lo bailen, es un daño pa' tus pies Vienen con su visión, que no tienen a que el Si quieren tener flow, vuelvan a nacer Sin consuelo, camino serio, corazón de acero Cerebro despirtuado, rap, pero hasta mi entierro He fumado, he llorado, he reído, he bebido He cometido muchas faltas a lo prometido Asesine a Cupido, en el último latido Dicen que sin sentir la vida tiene más sentido Dicen que al sufrir vale la pena lo aprendido Dicen que ya superamos los límites permitidos Basta, cuentas, cuantas cuentas te faltan Tratan de hacer algo sin cuerdas en la garganta Y va, directo pa' tus cien Aquí en el 16 nadie empezó recién Chantas siempre hablan, se atragantan Jugaron con nosotros y cayeron en la trampa Y va, directo pa' tus cien Volvió la buena mierda y no la quieren creer Con el espíritu viviente y la conciencia derramada Es el sabor de la victoria y el dolor de la derrota Me alejo la serpiente oscura y envenenada Y disfruto de ese vino amargo que está en la copa La sonrisa rota, los ojos dirigidos La palabra no me brota sin mis antidepresivos Como la vi, como la vida no pudo ni consolar Como la gente critica sin ni siquiera aportar Una vez más te daré la lección Rapero de pacotillas, solo eres un perdedor Si la sílaba vacila, mi palabra te fusila Tu pupila va a la fila de mi gran ejecución Nunca quise esto y busqué la explicación Dios me cambió el corazón porque tengo una misión Solo quiero estar solo, solo con la voz en todo Siente como cambia todo, observa como me acomodo Dime que quiere poderes de seres infieles Papeles, paredes de mujeres no pueden parar Mi deberia, el rap se le quiere forever nene El saga bebe, tiene level, suena breve Tú no puedes, rima, lleve, micro sede, retro sede de mi sede No basta, cuentas, cuantas cuentas te faltan Tratan de hacer algo sin cuerdas en la garganta Y va, directo pa' tu 100 Aquí en el 16 nadie empezó recién Chantas, siempre hablan, satra, cantan Jugaron con nosotros y cayeron en la trampa Y va, directo pa' tu 100 Volvió la buena mierda y no la quieren creer No, 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 no Gracias por ver el video